¡Suscríbete al canal! Con esto estaba llegando también a un momento sumamente especial en su carrera. Benito sigue, por supuesto, sumamente activo en el mundo de la moda. Se ha convertido sin duda alguna en un referente internacional en esta industria a nivel nacional y también en todo el mundo. Él es una personalidad sumamente activa. Muchas personalidades importantes de todos los ámbitos buscan ser vestidas por Benito Santos. Y Benito estará presentándose, estará trabajando próximamente, estará presentando una colección por demás interesante, inspirada en la muñeca Barbie, en lo que será este festival de moda también, que es muy importante, que se va a llevar a cabo ahí en el Frontón México. Es el Mercedes-Benz Fashion Week aquí en la Ciudad de México. Ahí va a estar Benito Santos presentando esta colección por demás interesante. Y por eso hoy me da mucho gusto tener la posibilidad de abrir la conversación con él. Está en la línea telefónica. Yo le agradezco mucho estos minutos. Benito, bienvenido a este tu espacio. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí muy contento de poder estar con ustedes en tu audiencia. Sé que mucha gente te escucha todos los días. Y para mí es muy interesante poder comentar con ustedes acerca del trabajo que hacemos los diseñadores mexicanos. Creo que gracias a ustedes podemos llegar a más lugares. Y necesitamos de la difusión que ustedes nos dan para ir creciendo poco a poco. Y eso creo que hay que agradecerles mucho a todos los medios de comunicación. Te agradezco del reconocimiento, querido Benito. Y pues más bien agradecele a tu talento que es indudable, sin duda alguna, para este asunto del diseño de modas. Háblame un poco acerca de esta colección que vas a presentar ahí en el Mercedes-Benz Fashion Week. Que está inspirada en la muñeca Barbie. A ver, ¿por? ¿Cómo? Mira, muy emocionado de poder presentar esta colección. Porque, bueno, déjame te cuento un poquito. Yo soy originario de un pequeño pueblo que está en el centro de Jalisco. Se llama Tepehuaje de Morelos. Y soy un hombre de 42 años. No soy un hombre tan chiquito. Pero siempre tuve un gusto por esta muñeca. Pero tú sabes, culturalmente y por muchas razones que nuestra idiosincrasia y nuestra cultura pues no nos permitía tener como el acceso a los hombres a ese tipo de juguetes en aquellos tiempos. Hoy las cosas han cambiado. Entonces siempre tuve un deseo por la muñeca. Y Benito Santos ha sido una marca que a través de sus 10 años de trayectoria ha hecho colecciones inspiradas en mujeres y en temas muy icónicos que tengan un poco de trascendencia y que además dejen un mensaje muy importante a la hora de presentar una colección y de plasmar el arte. Para mí es muy importante escoger los temas muy específicos y que generen ese impacto. Si tú estudias un poco y revisas la historia de Barbie te das cuenta de que Barbie es una muñeca que ha venido a ser una gran influencia para niñas y adultas y niños también donde pues hay un tema muy interesante con la muñeca. La muñeca ha sido lo que ha querido. Entonces imagínate, ha sido astronauta, ha sido científico, ha sido lo que muchas mujeres quizá en su tiempo no podrían lograrlo y entonces es un punto de referencia que creo que es de mucha inspiración. Entonces a mí me enorgullece poder celebrar una muñeca que ha inspirado a muchísima gente y que tal vez a través del juego y a través de vestirla muchas niñas en su adolescencia vestían a la Barbie doctora, a la Barbie patinadora, a la Barbie científica y entonces yo creo que eso es algo que ha trascendido y ha marcado la adolescencia y la juventud de muchas mujeres mexicanas y en el mundo. Entonces para mí es importantísimo hacer este tipo de celebraciones y bueno, feliz de poder hacer una colección inspirada en Barbie en estos 60 años en los que se está conmemorando esta celebración de la muñeca. Y interesante porque pues hoy me siento que estoy jugando a las muñecas, literal, amigo. Entonces pues estoy muy feliz, ¿qué te puedo decir? 60 diseños vas a presentar inspirados en Barbie, ¿cierto? Sí, 60 looks y los 60 looks tienen una inspiración en la muñeca donde estoy haciendo looks clásicos, unos looks un poco más fashionistas que pues la muñeca también ha sido un ícono de moda que también eso es importante resaltar. Pero sobre todo hay una parte del desfile donde estoy vistiendo a la muñeca como Benito Santos, le hubiera gustado vestirla durante mucho tiempo. ¿Y cómo es eso, Benito? Pudiera yo llamarla la muñeca Benito Santos, que es esta Barbie Benito Santos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te hubiese gustado vestirla? Pues muy romántica, pero al mismo tiempo con mucha fuerza y protagonismo porque lo que yo hago en el día a día es vestir a las mujeres para que se conviertan en protagonistas y se conviertan únicas. Y eso le gusta a Benito Santos. Creo que es parte de mi personalidad y lo reflejo en mi trabajo con las mujeres con las que estoy día a día. Curioso también porque siempre has estado ocupado en rendirle tributo a la mujer mexicana como el jalisyanse que eres. ¿Cómo lo vas a hacer a través de la figura de esta muñeca que es norteamericana? Pues bueno, hay una globalización hoy en día y creo que es muy importante hablar de que ya no tenemos por qué no ser incluyentes ni con las características físicas de cada persona ni con la preferencia sexual. Entonces, esto ha llevado a la muñeca a ser una muñeca global donde nos habla de que tenemos una niña de una tez diferente, de un color de pelo diferente, de una complexión física diferente. Entonces, creo que cada día, y como lo hemos ido viendo a través del tiempo, la identidad del mundo entero se ha estado, digamos, sintetizando y mezclando y cada día somos más universales. Entonces, creo que si la mujer mexicana es una gran inspiración para mí, todos los días lo será porque soy alguien que está lleno de folclore en su cultura, pero rendir tributos a esta muñeca norteamericana, pensando en hacerla internacional, pero también con un toque mexicano, que es algo importante que siempre va de la mano en mis colecciones. Muy bien. Oye, hablando de tributos, ¿qué hay de Lucila Venegas Montes, esta reconocida árbitra que en el 2017 fue condecorada por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol como la mejor árbitro mujer del año? ¿Qué hay con ella, Benito? Mira, muy contento de este proyecto que te cuento. Yo, al iniciar el año, hablé con mi agencia, con mi gente y empezamos a platicar de que era muy importante hacer un reconocimiento a las mujeres en general, que creo que en mi vida la han marcado mucho, y yo decidí reconocer a una mujer por mes. Tapatía. Quise empezar con las zapatillas. Dije, voy a empezar por mi casa. Y este mes que acaba de pasar es el reconocimiento a Lucila, que para mí es una mujer que es ejemplo, que voy a lo mismo. O sea, es una mujer que es lo que quiere ser, independientemente del trabajo que le haya costado o no, convertirse en un árbitro mexicano, que es esta mujer que nos puede representar en el mundo. Es un ejemplo para las nuevas generaciones y para las jovencitas que ya no tienen que estigmatizar de que solamente el deporte y el oficio de árbitro era solamente para hombres, sino que ya hay una mujer que si quiere dedicarse a eso, lo puede hacer y lo puede hacer muy bien, como lo hace ella. Entonces, yo estoy feliz de poder mencionar a mis redes sociales, de rindarle, de rendirle este o no, este tributo, y es un honor para mí porque, pues, como te digo, soy un hombre muy incluyente y quiero celebrar la diversidad en todos sus temas. Y siempre que lo pueda hacer, voy a estar presente. Sensacional. Oye, sin duda alguna, uno de tus rubros más importantes, pues, es el diseño de vestidos de novia, ¿no? Es donde yo creo, bueno, o más bien, es un vestido al cual tú le debes de tener muchísimo agradecimiento, un cariño muy especial el asunto del diseño de novias, porque, pues, ahí prácticamente arrancaste, Benito, ¿cierto? Claro. Fíjate que es algo que me gusta mucho hacer. Disfruto mucho hacerlo porque es un tiempo en el que convives con la novia quizá de tres a seis meses y es muy interesante porque culturalmente nuestra sociedad, la boda en México y en Latinoamérica y en el mundo, pero vamos a hablar de México y Latinoamérica, tiene un lugar muy importante en las celebraciones como mexicanos, porque es un lugar, es un evento que para la mujer es el más importante, pero sobre todo reúne a las familias. Entonces, me gusta mucho involucrarme, acompañar a las novias en este proceso, asesorarlas y lograr realmente el objetivo de toda novia. Quieren ser las únicas, quieren ser las protagonistas de ese día y tener el vestido de sus sueños. Entonces, es algo que ha acompañado a la marca a través de los tiempos y me siento súper contento de poder confeccionar para las novias mexicanas y ya para novias del extranjero, ¿eh? Porque ya mucha gente fuera de México está viniendo a buscar un vestido de novia de un mexicano, lo cual me da mucho gusto compartírtelo porque tengo puro mexicano trabajando aquí conmigo y me enorgullece que el talento y la calidad se pueda demostrar a través del trabajo. El vestido de novia sigue siendo un artículo, no sé llamarle así, yo creo que sí, de lo más importante para muchas mujeres, ¿no? Siendo el día que es ese día de su boda, ¿no? Así es, porque, como te digo, hay mucha... Tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia y nuestra riqueza cultural que la boda a través de los años en México ha sido el evento familiar. Entonces, exista o no una celebración religiosa de por medio, pero sí siempre estamos muy de fiesta los mexicanos, entonces siempre hacemos una celebración de eso. Entonces, de verdad que el vestido de novia es muy importante y ya no solo es un vestido, ahora son quizás hasta dos o tres. ¿Qué es lo primero que le preguntas a una novia, Benito, cuando se trata de diseñar su vestido? Bueno, es importante la comunicación que tenemos que tener con ellas, una entrevista muy a fondo porque es importante saber qué desean ese día, si se quieren ver romántica, si se quieren ver dramática, si se quieren ver sexy. Y después de ese gusto personal viene mi asesoría para poder decirles, si tú eres una persona que necesita un vestido romántico, si tú eres una persona que eres más dramática y el romántico no se te va a ver muy bien, si queremos este tipo de vestido, pero vamos a casarnos en la playa, entonces yo creo que ese vestido no va para la playa, nos vamos a casar en una ciudad, en la temporada del año, entonces creo que es bien importante la asesoría para que el vestido sea el adecuado, y eso implica mucho la fecha del evento, el lugar del evento, las características físicas y sobre todo la personalidad de cada novia para poder lograr pues hacer el vestido perfecto para cada una de ellas. Te vuelves una especie como de psicólogo, ¿no? Pues tantito, ¿eh? Ahí de repente me toca platicar muchas cosas y como son seis meses o de tres a seis meses en el proceso, terminas involucrándote, pero realmente desde el primer día que platico con ella, siempre les hago saber que el delegar una responsabilidad de un vestido de novia a un servidor implica que realmente ellas dejen de ese estrés que quizá les puede estar ganando, que lo dejen a un experto, que voy a ayudarlas, que me voy a convertir en un aliado para que el resultado sea el que todos esperamos, y es la forma en que realmente creo que va creciendo tu nombre, ¿no? Cuando vas haciendo las cosas de una forma de mucho compromiso y vas dando un producto de calidad y vas haciendo realidad el sueño de todas estas mujeres. Con mucho profesionalismo es como se logran las cosas. Entiendo. ¿Hay algún diseño que para ti sea sumamente especial? O sea, ¿hay un diseño que haya marcado tu carrera de alguna personalidad a lo mejor importante? No sé. ¿Tienes algo? Mira, obviamente, el vestido con el que Jimena Navarrete ganó Mis Univeros Sí, me imagino. Es muy importante porque meses antes trabajamos Jimena y un servidor juntos, pero aquí lo más interesante fue lo que surgió después del vestido, donde pues surgió una amistad, pero pues sí, hay un cariño especial porque ella me dio a conocer de forma internacional en ese certamen y ese vestido que portó ella, que la ayudó como un complemento a su gran belleza que ella tiene, pues obviamente se me abrió las puertas, ¿no? Hay otro vestido que ella usó en Cannes, en un festival, donde habiendo vestidos de muchas marcas, mi vestido fue aceptado por los stylists de la marca que lo llevaron para que desfilara en la alfombra roja, lo cual me llena de mucho orgullo. Hay un vestido también que Angélica Rivera usó en la última cena que tuvieron cuando aún era reina, la exreina Sofía, en España, que para mí ese vestido lo llevo mucho en el corazón porque además tuvo muchos piropos de la misma exreina, entonces lo llevo con mucho cariño. Y bueno, el vestido de boda de Jimena Navarrete que ha sido una referencia en los últimos años en la industria del vestido de novia en México, Latinoamérica y en el mundo porque hoy tengo grandes amigos en la industria de la moda en México y fuera de México y los que nos dedicamos a novias, es muy común que me digan Benito, las novias piden el vestido que Jimena usó, quieren llevar un estilo como el que ella llevó. Entonces creo que ese vestido de Jimena quizás es el último que te mencioné, el de novia, es alguien al que le tengo mucho cariño porque además sigue vigente a pesar de que han pasado ya dos años. Increíble. Oye, ¿cómo ves el diseño de alta costura en México, Benito? Pues mira, alta costura como tal no hacemos los mexicanos porque es como una denominación de origen, ¿sabes? Es como el tequila que necesita una denominación de origen. Hacer alta costura implica tener esa denominación de origen, entonces tienes que vivir en París, tienes que tener cierto número de personas trabajando contigo, tiene que haber un cierto número de horas de trabajo en un vestido. Entonces hay reglas muy estrictas para poder decir que haces alta costura. Si hacemos vestidos costura y quizá lo mejor con un gran trabajo o quizá el mismo trabajo a mano, pero mientras no estemos en París no podemos decir que hacemos alta costura, pero sí hacemos muchos vestidos de alta moda donde los mexicanos tenemos mucho talento. Hay grandes artesanos porque tenemos una gran historia del bordado en nuestro país, entonces involucrarnos a mano en un vestido hace que las prendas tengan un valor artesanal, que realmente es lo que hacemos. Los vestidos sobre medida con un diseño único que tienen un gran valor artesanal porque están intervenidos a mano. Entonces hay un gran talento en México. Yo apoyo mucho a mis compañeros diseñadores y veo que hacen cosas muy, muy, muy lindas. Entiendo. Entonces tal vez la pregunta era cómo ves la industria de la costura en nuestro país, ¿no? Exactamente. Por ahí va. Pero es como mucha gente piensa que podemos hacer alta costura todos, pero en realidad para hacerlo hay que vivir en París y pertenecer a un sindicato y cumplir con las reglas y normas que se piden para poder decir que tu vestido es una pieza de alta costura. Me entiendo. ¿Y a ti te interesa hacer moda de alta costura? Claro. Mi sueño es llegar a París, poder pertenecer a esa cámara de la alta costura y poder decir que soy un mexicano que está haciendo alta costura en París. Es un sueño. No sé cuánto tiempo tarde, la verdad, porque no tengo la receta secreta. Solo sé que tengo que trabajar muy duro para poder lograrlo. Pues es la receta de todos los ámbitos, querido. Trabajar duro, ¿no? Ah, sí. Trabajar duro. No hay de otra. Oye, quisiera preguntarte una última cosa. Creo que es importante, viniendo de una personalidad como tú. ¿Cómo has visto los vestidos que ha portado Yalitza a París? Pues mira, me gusta realmente porque tiene una stylist, creo que se llama Sofí López. Es una chica que se dedica a coordinarle el vestuario. Sí. Y es a lo que te decía, tenemos que romper los estereotipos, si bien ayudarnos a poder lucir mejor con la silueta, pero qué padre que hay ropa que ya no pertenece solo a un tipo de personas. Creo que hoy estamos muy globalizados y estamos muy diversos y es muy interesante ver a Yalitza usando vestidos de grandes marcas, porque eso, aparte, le da oportunidad a la gente de soñar y de decir, sí se puede, yo puedo, yo también tengo que estar ahí. Y aplaudo también a las grandes marcas que lo están haciendo, porque quizás a través de la historia de la moda, había casas de moda muy selectivas, donde querían ciertas características físicas para sus desfiles, para sus fotografías. Y hoy ya no es así. Esto es una gran lección para los mexicanos que nos están dando desde el extranjero, porque acaba de ser imagen de rodarte en una fotografía de una gran marca. ¿Por qué los mexicanos no empezamos a hacer campañas y sesiones fotográficas con mujeres, con esa gran riqueza cultural que tenemos y nuestra belleza como pueblo que somos? O sea, creo que lo que están haciendo con ellas es una gran lección para todos nosotros. Yo así lo veo. Interesante. Muy bien. Pues ya está, Benito. Abrazo fuerte. Un abrazo, amigo. Éxito. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Es Benito Santos, el diseñador Benito Santos. Gracias.